hola bienvenido a mi canal hoy vamos a preparar unas caballas al horno son muy fáciles de hacer y muy rápidas tengo tres caballas que he comprado las tengo ya limpias he cortado también a rodajas tres patatas dos zanahorias que también las tengo cortadas un poquito de sal perejil pimienta y aceite de oliva en la bandeja del horno voy a hacer una capa de patatas que ya he dicho que las tenía cortadas a rodajas la voy a ir colocando poco a poco hasta tener una buena base cuando tenga toda la capa de patatas en la bandeja colocada le voy a añadir la zanahoria que la tenía también troceada le podéis echar la cantidad de zanahoria que queráis yo en este caso he comentado que tenía dos zanahorias y se las voy a echar le podéis echar pimiento también cebolla está al gusto echamos sal a la patata y a la zanahoria y a continuación pimienta molida la cantidad como siempre os digo va a ser al gusto a continuación le voy a echar el aceite voy a echar unas cuantas cucharadas por arriba por encima para que se hagan bien las patatas en el horno tengo que decir que tengo el horno precalentado a 200 grados centígrados cuando lo tengamos listo pues nos lo llevamos al horno y lo vamos a dejar unos 15 o 17 minutos hasta que la patata esté grandita mientras que la patata se va haciendo en el horno vamos a picar el perejil yo lo voy a hacer con la trituradora pero también lo podéis hacer a mano de forma que se os quede bien picadito porque ahora le vamos a añadir un poquito de aceite y también un poquito de sal todo esto lo vamos a mezclar muy bien con una cucharilla y lo vamos a dejar un ratito mientras preparamos las caballas han pasado 15 minutos y he sacado la bandeja del horno voy a colocar las caballas sobre la capa de patata las coloco con mucho cuidado y le voy a echar por encima la picada con el perejil la sal y el aceite esto le va a dejar un sabor muy rico al pescado cuando tengamos las tres caballas cubiertas nos la vamos a llevar de nuevo al horno lo vamos a dejar otros 15 minutos aproximadamente y lo tendremos preparado aquí lo tenemos en cuestión de unos 35 40 minutos tenemos listo un plato exquisito además ahora mismo a la temporada de la caballa es el momento de consumir la fresca y está a un precio muy económico receta de caballa al horno fácil y económica ya sabéis que se os ha gustado me podéis dar un like también podéis compartir el vídeo con vuestras amistades y suscribiros a mi canal nos vemos en el próximo y gracias chao